Hoy presentamos dos borros comiendo 9 kilogramos de las mejores tortas en Ciudad de México. Buen día, por lo prometido es deuda, ya llegamos. Nada más que obviamente encontramos cerrado ahí, entonces va a tocar esperarnos, pero ya estamos acá en las tortas al recreo, ya nada más estamos esperando cabra, llegamos un poquito temprano. Saludos para todos, andan con nosotros acá en el Juaneque, ¿por qué te ayudan en el Juaneque, güey? Es como la gente de Estudad. Ahí está Pandellamena nomás, ya estaba en proceso la super torta, ahí nada más para que más o menos le vayan calando cómo está la onda. ¿Cómo que se me quede el pedazo? Ya fue unas más grandes, pero igual, esto es como para hacer. ¿Esa cuánto pesa es la grande? ¿Cómo que esa? Esa tengo una de 30 kilos. Uff. No, estas son las originales, este, mi abuelito fue, mi abuelita y mi abuelita fueron los soldadores, junto con mi papá, que fue el que mi papá les decía en el vaquita, entonces, las digo yo, la vaquita. ¿Por qué le dirían el vaquita, oye? Ah, bueno, el vaquita, porque cuando mi abuelito estaba chiquito, iba a una escuela de mojas, y los chavos me decían, pásame el balón, güey, pásame el balón, güey. Ya. Y entonces mi abuelito me decían, no, me digan, güey, dime vaquita. Ah, ok, ok. Entonces, de ahí el apodo, de ahí el apodo del vaquita. Pues ahí va más o menos Pandilla, para que vayan calándole cómo está la cosa. Estábamos hablando de cuántos kilos. Son 5 kilos de toco. 5 kilos nos vamos a embotir, ¿no? Hasta tarde. ¿Crees? Hasta que nos dé un pre-infarto. Ah, jaja. ¿Si habrá quien se la coma, de una o no? Yo sí me gustó que eran tortas light. ¿Si verdad? ¿Si habrá quien se la...? No, no creo, ¿verdad? Una sola persona, nada. Tengo 11 ganadores, entre ellos Juan Carlos enamorándonos que vino, y hasta sus chenas se tomó. ¿Cómo crees? Sí, eso. Bueno, los que quieran venir a participar no hay como un tiempo límite. Ya. O sea, es desde que llegas a la tortería, solo no puedes compartir. Ya. Solo no puedes compartir. ¿Es el reto que te la acabes tú solo una yuna? Sí. O sea, haz de cuenta que abrimos la tortería desde las 11 de la mañana, hasta las 1 de la mañana, y si tú te la terminas... ¿En todas esas horas? Ajá. Sí, pero no puedes compartir ni puedes ir al baño. Ajá. Ajá. Sí, imagínate. Ajá. 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 ¿Y el ganador qué es lo que...? Solamente no paga. Nada más no paga? Ay, ay, ay. ¿Cómo está la Yuko? 1100. Son 5 kilos de tortas y ahorita vamos a... a pesar que tenemos la vacuna con la torta. Ah, no son tantas calorías, ¿no? Como pensáramos. Ah, sí, bienvenido. Entonces, es la yla torta. Estábamos hablando que está compuesta de... 13 ingredientes, que es la salsa de chipotle. Bueno, vamos a empezar ahorita. Nosotros le estamos poniendo picoles. Se puso previamente a cocinar la pierna con mantequilla. Receta especial, ¿no? Ajá. ¿Lleva una clase de queso? ¿Dos quesos? Eh... Son dos quesos. El manchego y el guapo. Eres intolerante a la lactosa. Hoy no, ¿verdad? No. Ahora no nos podemos permitir decirlo. Vean nada más. Esta es la salsa de chipotle, ¿verdad? Este, sí. Es una salsa tradicional. Es hecha a base de frutos secos y escatillas. Ya. Tradicional y artesana. Porque nosotros mismos lo enamoramos. Ahora sí vamos viendo, ¿no? El fruto. ¿Le manda fe? ¿Le manda fe? Pero dígame que ya se la mandamos... No. Es que traía música, ¿no? La misma canción con los alimentos. Sí. ¿Tiempo de preparación de esta, aproximadamente? ¿Será que...? Fue unos 15 minutos, tío. Es 15 minutos, más o menos. ¿Se lleva manchego y aparte Oaxaca? Sí. Son dos quesitos los que quedó. En este punto, hicimos un amigo de Querétaro. Les mandamos un saludo. Esperemos no haberlo espantado. Saludos a nuestros amigos de Querétaro. Invítenos a comer. Adiós. La normal, ¿de cuánto pesa? ¿De chica o...? Esa, la torta normal, es de... Más de medio kilo. Y llevan todas. Nada más lo único que cambian son los tamaños. La normal es la más chiquita. Ajá. ¿Y tú eres la que comanda aquí en negocio, ahora? Pues sí, este... Soy la tercera generación de torteros. Ya está por ahí la cuarta. Y ellos sacan, este... Pues en las noches venden papa al horno. La verdad, nuestra amiga, la patrona, nos atendió de maravilla. Le mandamos saludos y gracias por atendernos y engordarnos más. Paguetis, lasañas. ¿Aquí mismo? Macarrones a los cuatro quesos, enchiladas suizas. Órale. Este... Rajitas a la poblana. Se hacen, este... Complementos con las charolitas de... Como de 300 gramos y... Pues la gente también las ha recibido muy bien. En Navidad, de hecho, les cocinamos su cena navideña a todos nuestros clientes. Bueno, los que quieran adquirirlas. Y es también con tiempo de anticipación. Más o menos de dos semanas. ¡Uf! Y hacemos... La mamá, ¿dónde se llama? La pierna al horno. Hacemos, este... Bacalao, romero, ponche. Este... La salchita de chipotle. Es un poco más, este... Más elaborada. Y la piernita, este... En ese... O en esa ocasión, va, este... Con adorno de fruta. La paza, no es piña, cereza y tortillas. Solo por esta temporada. Uy. Creo que le ponen quesito también para que se peguen. Si se vaya, es cierto. Y no, ajá. Y no negocio el tanto, se va a que pasarlo. Hola. ¿Y si quieres echar toda la pesta? No. ¿La mitad? Tampoco. Pues con calma, güey. Si me echas la pestaña, güey. Calma, sí. Calma, calma. Calma, calma. Chido, güey. Te vienes comprometido, güey. Tú dime. Yo no. Siempre me andas quedando mal, güey. Pero bueno, ahí va el... El toquecillo de cebolla para que no, este... Nunca falta, ¿no? Ya, nomás también para que le vayan calando ahí el tamaño del jitomate. Y ya, nomás también para que le vayan calando ahí el tamaño del jitomate. Y ya, nomás también para que le vayan calando ahí el tamaño del jitomate. O para hacernos una mascarilla, ¿no, Juanita? ¿O qué? Nada. Te pones una rodada en nosotros. Sí, justo. Aquí nos escatima, ¿verdad? No. En proporción. Una más. Ahí va agarrando, ahí va agarrando forma pandilla. ¿Quién no va a agarrar forma base en nosotros, Juan? Sí, de la torta, ¿no? Pero bueno, pues aquí seguimos, este... Las famosas tortas del recreo. Tengo miedo, ¿eh, Juanito? De cómo van a levantar esa... Esa torta, güey. No sé qué digas. No, no. La torta que se caiga es tuya. Primera calidad el aguacate. Sí, amigo. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No hay damages. ¡Buenas manos, man, mamas! Esta chica alcanza para dos personas Dependiendo como como estuvo Luego cuando han venido así no la piden Se llevan la mitad Solo se comen la mitad Y la otra mitad se la llevan Me está haciendo sentir mal ¿No? Ese comentario me hizo sentir mal No, no, está bien Estamos hablando de personas normales Y Y no más Hay coca y el agua Que tiene de su mano Dos cocas de favor Este polvito evita que engordemos Gracias por cuidarnos tanto Aceito para que ayude a la digestión Ajá Me da un toque bien especial ¿No? Quesito Oaxaca Sí Como cuántos gramos estamos hablando de quesito Ay, pienso que lleva como unos 800 Los 800 gramos Ahí nomás para que lo vayan quedando Ahí nomás Yo voy a empezar a ver ¿No? Sí ¿No tienes un guapo? Sí Ahí se ve en quesito Pues ahí saben pandilla Pues cuando quieran venir para acá Es avenida del recreo ¿Número qué será? 150 Son tortas en vaquitos En la calle de recuerdo En la calle Aquí como para mayor referencia Hay otros locales Pero Pues que no caigan en tentación Y que se espere ¿No? Acá Aquí los estarán esperando Para que Para que le caigan Sí Sí ¿De qué vamos a poner la armada de sanción? Sí Normal Sí 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 La verdad Le da un toque Muy bueno Torta Torta Crema Sí Y también Bueno También se la han pedido así que Para domicilio o algo Este ¿Cómo bajo pedido? He hecho He ido hacia las casas Para las fiestas Para los cumpleaños Para los cumpleaños Buena textura La cremita Para que no No digamos ¿Verdad? Que le está poniendo ya la Tapa de encima Su capa De encima Vean nomás Estamos hablando Que esta versión Es de Cinco panes Cinco panes Medianos Vean nada más el tamaño. Por cierto, agradecimiento especial para el buen Alfredo, que se encargó de taparnos la arteria, así mismo de Jairo, como siempre, siempre está ahí pendiente. No olvidemos de esa frase, porque ya nos tienen para comer. ¡Pincho Alfredo, que veas el video! Gracias Alfredo y el buen Jairo. Se pusieron la del Puebla y hicieron la donación para que... Para que le vayan calando cómo va a ser el levantamiento. Una asaña un poco complicada, ¿verdad? Sí, por la tosión de que podamos... Ahorita, Virginia, ayuda. A ver si otra vez el pollo, dice... Dos palitas más para pasar la torta. Ahí nomás para que vayan viendo todo lo que se ocupa para levantar... Esta torta jumbo, ¿no? No, no, por favor. Yo no sé, tú Juanito, pero siento un poco de nervio en el levantamiento de esta torta, ¿eh? ¡Venir! Adelante, adelante. Está volando como cuando te levantas de la silla, Juan. Ya nomás. Vamos. ¿No? ¿Eh? Ese cacho te toca a ti. Ja, ja. Entendemos obviamente que es complicado mover algo de estas partituras, ¿eh? Ya el tiempo de abajo ya se ve... Ya, ya, ya empiezo a derretirse ahí bastante. No, 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 no... No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. De hecho ahí tenemos uno de los últimos videos, ese por acá. No, 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 no. Ah, caray. Estás de espera, ¿qué? No, 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 no. calen nada más. La base estaba como en qué? Como dos kilos. Y ahora sí que juzguen, todo lo demás es sabrosura, ¿no? Estamos hablando de casi siete kilos. Ya saben, si quieren venir a demorarse una jumbo, ¿no, Juanito? Entonces, ahorita los vamos a ir poniendo al tanto de cuál va a ser el final de esta torta, Juan. Se va a ir casi. Es demasiado. Está muy chomacha, ¿eh? Está muy cabrona, muy mono. Pero que nos tocara ver una. No, nosotros tampoco, la habíamos visto igual por videos, pero... El tamaño de una torta... La chica. De una normal. De una normal. Pues ya podrán ustedes juzgar, ¿no? Yo creo que sí. Pues sí es bastante la diferencia. En dos, pues ahí están. Una torta chica y la jumbo. Ahí nos la embalsamaron para que, este... Ahora sí que la partiéramos en dos. Uno para Juanito, uno para aquí su servidor. Y pues ahí se van viendo los ingredientes, ¿no? Para que no digan que fue la pura faramaya. Vean nada más. Ahí estamos viendo cada una de las capas. No, mira, tómala y luego toma la cárcel. Y cierra. Es que están del tamaño, güey. O sea, esto está del tamaño de estas. Pero bueno, pues ahorita les vamos poniendo al tanto a ver qué tanto le avanzamos a la torta. Entonces, ahorita nos vamos. Aprovecha. Adiós. Pues ahí vamos, pandilla. Apenas le empezamos a dar este... Pues a dar cranky. La verdad es que es imposible comerla. Por el tamaño no puedes agarrar y... Vean nada más, de hecho, el tamaño del plato que nos dieron. Es como un acrílico, ¿no? De media pulgada, yo creo. Para soportar esto. Entonces, pues acá andamos con el Juanillo. La coquita, ¿no? Para que no, este... No haga falta. Y pues ahí estamos. Pero sí, sí es un poquito complicado comer algo de esta... De esta magnitud, ¿eh? Pero pues ahí vamos, ahí vamos, miren. A la mierda. Ahorita los ponemos al tanto a ver qué tanto le entramos, ¿no, Juaneca? Sí. Bueno, pues ahí los vamos poniendo al tanto. Por cierto, ahí saludos a mi compadre y a mi comadre que vienen desde Querétaro, que se suscribieron aquí al canal. Que fueron los que pidieron la torta más pequeña. Este, pues saludos, ¿no? Aquí es su casa, en la Ciudad de México. Y bueno, vean nada más. Le estamos dando en su pinche mala la torta por pedazos. Porque es como muy complicado. Ay, disculpenme, Blasco, que les pudimos haber dado. Ay, disculpará nuevamente. Agradecimientos al buen Alfredo y al Jairo, ¿no? Que siempre andan ahí pendientes de, pues de que, pues de la hambruna, ¿no? Ay, ay, ay. De las carencias, sí. Es que ya no, ay, ay, ¿cómo dijo el pendejo ese? Allá no tienen para comer. Allá no tienen para comer, chingas. A tu madre, Alfredo. Mira, hijo de tu puta madre. Pinche perro. Vean nada más. Eso nada más le arranqué aquí un pedazo que se me quedó bastante. ¿Cómo va la tuya, Juanillo? A ver. Ahí va quedando, ahí va quedando. A ver, queda un buen cacho, ¿eh? No mames, no le has dado nada, güey. Hasta para llevar te voy a dar. Ahí está la pandilla. Y también, por supuesto, nos acercaron tantita de las especialidades de casa. Que es esta salsa de chile secos, nos habían mencionado, ¿no? Chipotle con frutos rojos. No mames, ¿cuáles frutos rojos, güey? Frutos rojos. Lo importante aquí es esta pandilla, miren. Esto aquí tenía una franja que era medio pan. Eso ya le puse yo a su pinche madre. Y ahorita le estoy agarrando aquí un pedazo. Vaya que está poniéndose bueno el reto, ¿eh? Porque esta madre todavía no la podemos cargar. Y pues, bueno, ahí está la coquirri. Mira nomás, en casa, tu pinche madre. Que resbale. Y sí, pues sí nos voltean a ver como con... Como fenómeno. Como con asco, pero nos duele madre. La verdad es que se están perdiendo de esta... De esta delicia. Vengas a tomar. Y nada más para que vayan viendo. Mira nomás. Pero bueno, ahí los mantenemos al tanto. Ahorita les decimos en qué quedó. ¿Cuánto va a durar este video? No, pero lo va a recortar, güey. Saludos. Ah, pues ahí quedó pandilla. La verdad es que ya no les enseñamos cómo quedamos al final. Ya no les enseñamos cómo quedamos al final, Juanito. Pero bueno, la verdad es que nada más le dimos de esto. Bueno, aquí ya viene más compactado. Pero todo este pedazo y todavía de aquí ya no dejó de existir. La del Juanito, pues igual. Miren, esas son las aguas sólidas, ¿no? Aguas comestibles. Sí, se ven pesos de agua. Dale madre, güey. Ahorita les enseñamos qué vamos a chingarnos de postre, ¿no, Juanillo? ¿O qué? ¿Qué nos chingamos de postre? Ahorita nos despedimos, pandilla. Gracias. Gracias a Tortas El Recreo, las originales El Vaquita. Los datos los dejamos en la descripción. Hoy cumplieron un sueño de dos gordos. Nos vemos muy pronto.